El que se muere en Cristo sale del cuerpo y ángeles se lo llevan a la presencia de Jesucristo allá arriba y ahí ve a Cristo cara a cara y cuando lo ve ahí cara a cara, Cristo habló con él y de pronto el Señor dice, llévenlo al descanso ¿y cuál es el descanso? alguien que me lo grite a vos, muero ¿cuál es ese descanso? es un lugar, lo más hermoso que usted se puede imaginar que existe que se llama el paraíso, hasta el nombre es lindo alábanse puede después que habla con el Señor están en espíritu porque cuando murió salió del cuerpo y el cuerpo lo tejaron pero ellos llegaron allá y ahí el Señor los manda al paraíso así que el que tiene a Cristo sabe que cuando se muere la muerte para usted es ganancia y cuando muere ya no tiene oportunidad de condenarse nunca estoy hablando de los que tienen a Cristo lo otro es muy distinto alábanse puede y ahí entra en ese lugar el paraíso y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán cuando suene esa trompeta del rapto todos los que están en el paraíso que murieron en Cristo van a resucitar le van a poner cuerpo alábalo si pueden por eso que ellos están ahí gozosos esperando el arrebatamiento y que es eso de que los van a resucitar le van a poner cuerpo ahora están en espíritu le van a poner un cuerpo y en ese cuerpo van a vivir por la eternidad porque es un cuerpo inmortal e incorruptible incorruptible quiere decir que no tiene desgaste todos nosotros que estamos aquí tenemos estos cuerpos y estos cuerpos tienen desgaste por eso que usted tiene que comer si no come se muere antes de tiempo tiene que comer para reponer el desgaste diario que tiene este cuerpo que siguen ¿sí o qué le pasó? sonríase que el Señor le ama ¡Gracias! motores 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 Gracias por ver el video.